Música Bueno gente estamos en un nuevo video de Casi Pesca Litoral Vamos a probar suerte a Sauce Así que vamos a ver que pasa Nos dijeron la otra vez que fuimos Habíamos sacado un par Así que ahora vamos a probar suerte con más tiempo Habíamos ido una hora la otra vez Y sacamos bastante por lo menos Vamos con el abuelo El Benji El bebé Así que bueno Les mostramos cuando estamos en el río Ojalá saquemos algo Vamos gente y el abuelo trae uno Vamos a ver A ver abuelo A ver abuelo A ver abuelo Este es el abuelo del pescado Se está agrandando Ahí el trato trae uno Un fin no un amarillo Un porteñito Un porteñito Un porteñito Así que estamos El abuelo Ahí sentado Las cañas Acá está tirando las cañas Y allá está Hay un botecito Ahí el Benji Trae uno Ahí está Ahí el Benji Trae un moncholito Lindo moncholito Otro Otro Son de los buenos Ahí el Benji Supuestamente Trae uno Dijo Ah chiquito Se sacó Se sacó una más grande Yo sacó una más grande Se sacó una más grande Se sacó una más grande No gente Ahí trae uno El Benji El chico es El otro Ahí el Benji Trae uno Mira 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 lo que es Ese vale De evolución Ese No Qué devolución Ahí el Benji Trae un poco Oh lindo Moncholito Esto para la fritanga Ahí el Benji Trae otro Lindo moncholito Lindo moncholito Para fritanga Uno Uno Dos No lo sé Lindo moncholito Ahí estamos Listo gente Listo gente Todo así parejo Estamos acá Lindo Bueno gente Ahí traigo otro Lindo pescadito Hermoso Hermoso Por la fritanga Por la fritanga Por la fritanga Por la fritanga Tanto todo Uno Vamos a ver Tanto todo Un cholito Un cholito Un cholito Un cholito Vamos Tengo un cholito Un 20 kilos, 20 kilos, ojo, todo le pase Este se va a la devolución porque es chiquito Bueno gente, ahí me está picando ¿Me vuelto gente? No, a ver si sacamos algo, pero hasta ahora bien Yo me saqué el agua Hasta ahora bien gente Mira, ahora me incha el teléfono Ahora si el perro Necesito que lo fretengo ¿Te traes uno? Estaba picando, picando Sí Ese se tapa la fritanga Esto sí que se tapa la fritanga Una locura Ya se tapa la fritanga Gente, ahí está, está, está de uno ¡Gigantesco! Mira Cosa de loco es La devolución vamos a ver Bueno gente, ahí podemos largarlo Hay mucho ahorro así que no nos podemos bajar Vamos a meter, vamos a meterlo así Ahí Mira Juan Ahí yo lo encho y trae uno Parece que trae uno Es de más grande Eh, de 10 Ya armamos la fritanga Acá lo encho y trae uno Acá lo hay detrás No, así seguido Son los pescaditos Lo Lindo monchol Lindo monchol Acá me está picando Ahí está Hermoso Amorillito Qué lindo Bueno gente Ahí traigo otro con la otra caña Vamos a Vamos a Vamos a sacarlo Ahí traemos otro gente Miren gente Lindo moncholito Lindo moncholito que sacamos Así pescando Es que se puede por más Bueno Ahí cayó Mira Aquí uno Grandecito Y ahora El abuelo A doblete Hacemos nosotros Este es saber pescar Ya Este es saber pescar A doblete Pescado de aquí Lo Bueno 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 No sé si me lo veo Pero Acá me estaba picando Vamos a sacamos algo Ahí traíamos uno gente Mira gente Estás como uno Bonito Grandecito encima Mira Mira gente Lindo amarillito Lindo amarillito Gente Ahí el bici trae uno Mira gente Tira la otra caña Tiene nada puesta Lindo moncholito Estás saliendo No te dejan ni tirar la caña Y ya te pican Lindo moncholito Así es Vamos gente Ahí el abuelo trae otro Chiquitito Ahí se va Ahí se va a las devoluciones Bueno Ahí viene otro El abuelo Uy Miró Que lindo moncholito Abuelo Miró Que lindo moncholito Grandecito Hermoso moncholito De 10 Bueno gente Acá ya estábamos Prendiendo el fuegito Y bueno Ahí el abuelo Sacó otro moncholito El abuelo Nos está salvando La fritanga Ya Así que bueno Ahora ya estábamos Prendiendo el fuegito Vamos a hacer unos Chori Así que bueno Vamos a ver como va esto Jeje Oh Tato Nunca lo viste haciendo asado Ah Tato Sonríe para la cámara A Eugenio Los otros pescan Y él hace el asado Bien Ah Coletado Con la cámara No está el papá Pero está el heredero Dijo Jeje Listo Ah que lindo Que bien que están Estos chorizos Mira eso Es saber cocinar Mira Está bien que el maestro Le va a enseñar un poco Pero ella está aprendiendo A medida que el maestro Le va a enseñar Jeje Así que mira Está Güey Güey Bueno gente Ya empezamos a comer Con el Tato De ver si La Bolo Algo parecía Bolo Estamos Saboreando algo muy lindo Que lo ha hecho Mi nieto A Tato lo hizo Estamos comiendo acá Chorizo Y morcilla Nosotros de recompensa Le estamos dando pescado Jeje Estamos acá en Club de Flores de Sauce Viejo Y acá Bien o no Bien o no Viene Mira que lindo Boncholito Mira que lindo Boncholito Ahí el vencita Uno Roma para la fritanga Roma Y el vencita Uno Bendecito Este es el bueno Ya Si a la otra calle También me estaba Piscando Bendecito Este es el buen pescador Gente Acá saqué uno No ha llegado Ahora va solo Lindo Ahora el abuelo Trae uno Dos Oh Esa es cita Para la fritanga Grandecito Ahí el vencita Sacó Uno Grandecito Un buen puñado Vámonos Que hay que seguir Pascando Bueno Acá el bebé Parece que trae uno Que hay que seguir Que hay que seguir Se huele Encima se le desengancha Ahí Un abuelo Te capó Jeje Vamos gente, ahí el Benchy trae uno Vamos a ver que onda Oh, gigantesco eh, gigante, gigante Bueno y el abuelo trae otro Ah, chiquitito ese Ahí lo entienden Se lo vamos a liberar Ahí se fue Bueno gente, ahí el Benchy sacó otro De 10 Bueno gente, ahí el abuelo trae uno Vamos a ver Ah, mira Otro amarillito más para la fritanga De 10 Bueno gente, ahí el abuelo trae uno Vamos a ver Oh, mira que lindo porteñito Oh, lindo porteñito De 10 De 10 Bueno y el abuelo trae uno Vamos a ver Brujo lindo moncholito Abuelo Mirá que hermoso moncholito De 10 Oh, gigante que tiene allá el otro también Y el abuelo trae otro El abuelo trae otro Vamos a ver Medio chiquinuelo el cartato lo pico otra vez este es más chiquitito que el otro esta especial baja la dificultad pero todavía sirve parece que le pico vamos a decirse la verdad y un amarillo ahí el abuelo trae uno bueno gente el abuelo trae un portenito lindo portenito ahí el trato trae uno lindo marrinchito especial especial bueno ahí el abuelo trae uno oh hermoso amarillito otro más hay el abuelo trae uno un mancholito otro más para las fritangas bueno gente parece que el abuelo trae uno vamos a ver otro lindo mancholito de 10 bueno gente el abuelo trae uno esta especial bueno gente el abuelo trae uno rojo otro lindo amarillito otro marrinchito bueno gente el abuelo trae otro ah está otro mancholito otro mancholito ah gente el abuelo trae uno ah está otro amarillito grande de 10 vamos a ver el abuelo trae otro uuuh lindo amarillo amarillito de 10 ahí el abuelo trae otro ahí está uuuh lindo mancholito de 10 bueno oye ven si trae uno ahí está y está ahí está ahí el abuelo trae uno ahí está lindo mancholito bueno gente ahí el benshi supuestamente dice que sacó uno vamos 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 para la frita de acá bueno gente ya estamos pegando la vuelta una hermosa pesca hicimos hoy así que bueno ahora es la hora de pegar la vuelta abuelo el bebé una pesca hicimos hoy así que bueno espero que les haya gustado el video suscríbanse denle like eso y que les haya gustado bueno gente nos vemos en el próximo video bueno gente ahí vamos a hacer las fritanguitas del jueves hermosas pesquitas hicimos así que vamos a disfrutar un poco de los amarillitos que sacamos un poquito de sal bueno gente ahí ya pusimos los primeros escuchen ese ruidito que hace ruiditos que enamoran viejo que lindo fritanguitas de sal de sal de sal de sal de sal ¡Gracias!